¿Existe la muerte? ¿Qué pensáis vosotros sobre la muerte? Bueno, pues yo, como guía espiritual, puedo llegar a ver las almas. Y realmente no morimos. Dejamos nuestro cuerpo físico aquí en la Tierra para poder pasar toda nuestra energía, nuestra alma, al plano espiritual. A través de mi guía espiritual, Jordi, que es mi bisabuelo, y que lo tengo desde nacimiento, puedo llegar a ver las almas. Las almas que siempre tenemos en nuestro interior, hasta que pasamos al plano espiritual. ¿Qué ocurre con estas almas? Es algo que siempre me vais haciendo muchas preguntas y voy contestando a todos a medida que puedo. Pero he pensado que explicar un poquito y de forma muy sencilla para que podáis saber qué es nuestra alma, qué es nuestro yo interior, es nuestra niña interior. Las almas, cuando nacemos, cuando nos traen al mundo, llegan a nosotros. Cada alma, cada niño que nace, elige a esta familia para vivir unas experiencias. Unas experiencias de vida que en sus vidas pasadas no pudieron trascender, no pudieron hacer su misión. Y hemos venido aquí a hacer la misión. Entonces, esta alma, cuando nosotros nos desprendemos del cuerpo, hay varias formas. Algunas, si tienen el alma que no han hecho su misión, que no han acabado su misión, puede ser que no pasen al plano espiritual, que puedan descansar y que puedan ser nuestros guías o nuestros ángeles de la guarda. Muchas veces, por apegos, se quedan también en la casa. Ese alma se queda en nuestras casas. Y eso no es bueno ni para las almas ni para las personas que habitan esa casa. Muchas veces me preguntáis, bueno, pues mi papá murió en el hospital. Ya, pero aunque muere en el hospital su cuerpo, el alma vuelve otra vez a la casa donde él habitaba o donde están habitando sus hijos también. Si él no ha podido pasar al plano espiritual, no ha podido descansar, no puede hacer de guía o de ángel de la guarda. Cuando es nuestro guía y nuestro ángel de la guarda, somos canales a su servicio. Nosotros somos canales. Y estos guías y estos ángeles de la guarda nos hacen de canal para poder, pues, ir enseñándonos como si fuera un maestro. Ser canal es uno de los dones más gratificantes que hay. Y de nuestra experiencia es la parte más fundamental. Poder conectar con nuestros guías, con nuestros ángeles de la guarda. ¿En qué consiste ser canal? ¿O qué es una canalización? Consiste en contactar con estos seres de luz, de muy alta vibración, de estas almas que han podido pasar al plano espiritual. Y trasladar los mensajes que ellos quieren para nosotros. Los seres ascendidos o seres de luz tienen muchas cosas que contarnos. Necesitan comunicarse con nosotros para contarnos cosas que son importantes, tanto para ellos como para nosotros. Y también para nuestra supervivencia del planeta, para nosotros y de todo el planeta, porque nos van mandando esos mensajes de luz, de amor, de esperanza, porque si no solo en nuestro interior nos vamos quedando con todo lo negativo, pero también nos van diciendo esos mensajes de esperanza tan importantes que todos queremos. Además de contarnos cosas que ellos consideran importantes para nosotros, pues, individualmente. para ti mismo, para un hijo, para un familiar, que puedan ver que puede ocurrir alguna cosa y entonces ellos te están avisando continuamente, como hace mi guía espiritual Jordi, cuando vosotros pues me hacéis una consulta, yo hago de canal de mi guía espiritual y entonces os voy avisando de lo que puede ocurrir, de lo bueno y de lo malo. Pero lo más importante es saber lo bueno para poder guiaros un camino que a veces uno puede llegar a perderse también. Por medio de diferentes canales, con esto me refiero a personas, nos envían mensajes de todo tipo, hay incluso que escribe libros y quien publica esas canalizaciones de seres de luz. Hay personas que dices, tienen alma, ¿verdad? Tienen como un alma, como un don, pueden visualizar cosas, ¿cuántas veces os ha ocurrido que habéis notado alguna presencia o alguna cosa que fuera de lo normal, ¿no? Para vosotros, para el mundo terrenal, el mundo espiritual a veces es fuera de lo normal, ¿cuántas veces se ha podido morir un familiar o algún ser querido y ha venido hacia vosotros de alguna forma en forma de una luz blanca, los podéis ver, notáis como si soplaran a vuestro alrededor, os cambian las cosas de sitio. Es una forma que tienen esos guías, esos ángeles, esas almas, esos seres queridos vuestros de deciros, no estoy muerto. ¡Qué bonito que es! Estoy aquí, te estoy viendo, quiero ayudarte y lo que quiero es que tú tengas tu alma bien, fuera de miedos, de angustias. Esa mochila emocional llena de amor. Cuando tenemos esa mochila emocional llena de amor, nuestro campo vibracional vibra, sube nuestra dimensión a la quinta dimensión del amor y es cuando podemos contactar con estos guías y ser canales de ellos. Pero si el alma no la tenemos bien, la tenemos llena de miedos, de angustias, de incertidumbres, entonces cae en una vulnerabilidad y no podemos ascender en ese canal de amor que son de nuestros guías y de nuestros ángeles de la guarda, de estos arcángeles o maestros ascendidos. también nuestros maestros, guías o ángeles continuamente necesitan comunicarse con nosotros, sus mensajes van dirigidos, contienen claves necesarias para nuestra evolución personal, nos dan continuamente claves, herramientas para poder cumplir la misión porque hemos venido aquí a cumplir una misión en la tierra y esta misión es muy importante hacerla porque mientras no la haces estás con esta angustia, con esta ira, estás como perdido, ¿no notáis alguna vez como si tuvierais un vacío en vuestro interior? es muy importante para nuestra evolución personal y para que podamos realizar nuestra misión por el bien nuestro y por el bien común y por el bien del planeta entero porque todos, todas las almas del planeta somos uno, no somos diferentes países, esto lo marca cada política pero en realidad todos somos unos, uno no es de aquí el otro es de allí, no, no, todos somos uno, todos hemos nacido para aprender, para evolucionar, para vibrar en el amor, pero bueno, esto es una lección que debemos aprender porque no la hemos aprendido en vidas pasadas, por eso nacemos ahora aquí en estos momentos para aprender, en el momento que aprendamos veremos que ya no tendremos este miedo continuamente, esta angustia, esta vulnerabilidad, esta desesperanza de pensar qué va a pasar, cuándo saldremos de esta situación, por qué me ocurren a mí estas cosas, por qué, porque no haces de canal, por eso es tan importante y siempre, siempre repito, hay que hacer estas meditaciones que yo tengo allí en Youtube o en mi Nube de María, podéis entrar para hacer todas estas meditaciones, para poder encontrar tu yo interior, para vaciar esta mochila emocional tan importante y para vibrar en el amor, algo tan importante, porque en el momento que tú vibras en el amor te vas a querer y te vas a respetar, porque uno de los problemas que tienes, a veces me dices, Nube, no sé qué me pasa en el amor, es que siempre, siempre se repite la misma historia, pues entran, salen, no me tienen respeto, no, te tienes que respetar tú, tienes que respetar a tu niño interior, tienes que respetar a tu alma, entonces, te apartarás de todas las personas que a ti no te respeten, lo que decimos siempre del espejo, ¿verdad? Hay que tener este espejo brillante, limpio, porque si no, ¿qué es lo que atraemos? Pues lo mismo, atraemos continuamente lo mismo, porque no nos tenemos respeto, porque solo por tener un poquito de amor de alguien, estamos ahí aguantando, aguantando, los seres de luz no quieren, quieren contactar contigo para darte estos mensajes, durante el tiempo que dura la canalización, podemos respirar el ambiente en el que ellos se mueven, ves estos seres de luz, pasas a ese plano espiritual, en vez de aprender, desaprendemos, porque hemos aprendido mucho en esta vida, pero ¿qué hemos aprendido? Porque para que tú estés así de mal, dime, ¿qué has podido aprender? Entonces, en vez de aprender, hay que desaprender, hay que volver a la esencia de nuestra alma, esa esencia tan importante que tenemos como cuando somos niños, como cuando nacemos, entonces, cuando tú estás vibrando en la quinta dimensión, en el amor, te das cuenta que te desprendes de tu cuerpo y entonces se van todos estos apegos, la ira, la rabia, porque el alma no tiene ira, no tiene apegos, no tiene codicia, no tiene ego, no tiene nada de todo esto, el alma es pura, pero al ponerla aquí dentro de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido cogiendo desconfianza, baja autoestima, que si yo no valgo, que si, que si no voy a salir de esta situación, tantísimas cosas continuamente que estamos pensando, juzgando a los demás, juzgándonos a nosotros mismos continuamente, en vez de desaprender, que también voy a enseñaros a cómo desaprender, no os preocupéis, desaprender, es algo maravilloso poder desaprender, pero mañana, mañana, os voy a colgar este vídeo, otra vez, para que podáis desaprender, para que podáis conectar con vuestros guías y vuestros ángeles de la guarda, para que podáis ver a esos guías o notarlos o en esas meditaciones que yo os hago para que vibréis en el amor, para que a través de mi voz, mi guía espiritual va hacia vosotros y os eleva ese nivel de vibración de amor para que podáis vuestra alma pasar a este plano espiritual y poder contactar con vuestros seres queridos que ya se han ido y poder ver que realmente no han muerto. Hay que instalar en nosotros esa vibración de amor. Los efectos que causan en nosotros sus mensajes nos producen un efecto tan sanador, es un regalo solo el simple contacto con ellos y poder escucharlos es algo maravilloso poder conectar escucharlos incluso verlos o tener tener alguna sensación que realmente están allí eso nos dará paz en nuestro interior. Muchas gracias y mis mejores energías os acompañen. ¡Gracias!